...de la sala, para reiterarnos en nuestra solicitud de que se estime la falta de legitimación pasiva y o subsidiariamente que se desestime la demanda. En cuanto al fondo del asunto voy a tratar de ser muy breve, ya lo fui en su momento y voy a insistir en ser breve. Voy a referir en primer lugar a la referencia que ha hecho la representación de comisiones obreras en cuanto al planteamiento de la cuestión perjudicial que ya hizo referencia en su momento en relación al acuerdo del 18 de junio del 2012 que aprobaba, era una propuesta de reestructuración. La prueba que se ha practicado, voy a reivindicar los documentos ahora, porque nos ha dado la razón insistiendo en la cabeza, y es que a los meros efectos dialécticos, el supuesto de que se entendiera por la sala que ese acto era recurrible en vía administrativa, y lo que he dicho, a menos efectos dialécticos, el primer supuesto es que se tratara de una actividad administrativa recurrible, evidentemente, si no, no se podría plantear la cuestión perjudicial. Y para eso nos tenemos que remitir al artículo 25 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que requiere que sea un acto administrativo definitivo, ¿vale?, para que pueda ser recurrible. Claro, si nos acudimos al documento 4…, perdón, que se ha aportado, que era el 2.3, el 2.4, perdón, me estoy liando con…, el 4.3, mejor dicho, 4.3, que es el acta del 18 de julio, veremos que ahí se hace…, se habla de una propuesta de reestructuración colectiva. Sin embargo, en el documento 2.4, que es el acta del 22 de agosto, se refiere a la aprobación, si procede, de la propuesta de decisión final sobre el procedimiento colectivo. Es decir, dicho de otra manera, el acto definitivo es el de 22 de agosto. Y eso tiene que ver, porque la propia representación de Comisiones Obreras reconoce que en 22 de agosto está vigente una ley que sí que permite la externalización. Y no voy a entrar a discutir si la legislación anterior permitía o no la posible externalización. Por lo tanto, entendemos que no se puede atender a la petición de formulada de contrario en cuanto a la estimación de una posible causa, o sea, una posible prejudicialidad contencioso-administrativa. En cuanto a otro tema que en su momento toqué, y con esto también voy a acabar, en cuanto a la existencia de causas económicas, yo entiendo que, a raíz de la documentación y de la prueba practicada, lamentablemente, los números insisten siempre en lo mismo. Si se cogen las cuentas anuales que se han aportado, si se coge el informe de PVC o la peticial que se ha practicado hoy, los números es que yo veo siempre los mismos, lamentablemente veo siempre los mismos. Y lo que se ve es un descenso del volumen de negocios, que nos ha dicho hoy, que ya comenté yo el descenso en la publicidad o, en general, del volumen de negocios, en general, en los últimos años. Y, evidentemente, eso hace que, si la plantilla se mantiene igual o si, evidentemente, los costes nos desbordan. En cuanto a la aportación de la Generalitat, hombre, es que la ley lo que prevé es que que la Generalitat pague por defecto el déficit, por decirlo de alguna manera. Hombre, sí, pero si se aplicara eso de manera tal como lo están planteando la parte de la actora, hombre, tendríamos una foto fija para siempre. Es decir, no se podría tocar nada. Si hay una estructura económica o un negocio que puede ser mejorable porque, con independencia de que alguien tenga la obligación de pagar el déficit, no se va a mejorar ese negocio. No se va a decir que ese negocio o esa estructura, esa sociedad, eso es lo que sea, ¿por qué no se va a tratar de que sea más eficiente? Hombre, faltaría más, que estamos hablando de dinero público, estamos hablando de dinero público y, evidentemente, hay que buscar la eficiencia de las sociedades, entes públicos, etcétera. Claro, evidentemente, no se pueda, entiendo yo, vamos, no se pueda hablar o no se pueden decir las cosas en los términos en los que se han dicho. Con demás, señoría, llevamos a definitiva las conclusiones. Unión Síndica, lo voy a dar.